1 de enero del año 2024 qué tal gente buenos días antes de nada desearos un feliz año linuxero y comentaros que este sí este seguro 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 que sí va a ser el año de linux en el escritorio palabra de yo yo qué tal gente buenos días que me encuentro en debian de bien estable vamos a poner aquí lo ves en un segundo escritorio bueno debían estable 12 ya sabe burrón con que no me estoy usando el kernel de fably ya hice un vídeo sobre eso si queréis buscarlo en mi canal de youtube y bueno estoy usando en mí en mi equipo de media residencia de 4800 hasta ya sabéis en el mini pc de slim book a m de ya sabéis que debían a debía tite contra la calle y la versión de genome pues trae para igual por defecto algo que a mí me encanta me enamora se me enamora el alma como cantaba de ser alpantoja así que bueno hoy os quiero comentar cómo actualizar para igual ya sabéis que yo soy un loco del audio un loco de para igual para igual a esos digamos es un componente multimedia que ha venido de moca democratizar el audio entre otras cosas y aquí en el lino se ingenio linos y para igual ya ha llegado su versión estable concretamente la versión si nos vamos aquí a donde esté a la página y la del proyecto de para igual vemos que la última versión es la 100 el presidente de presidencia así que vamos a ver cómo actualizar vía debian backports que es una opción oficial en nuestra de bien estable que creo recordar hay perdón creo recordar que de bien estable trae vamos a mirar los láser a 365 si no me recuerdo venga ponemos nuestra contraseña abrimos sin áctil todopoderoso yo soy un enamorado de sin act y ponemos para igual y y vemos que la versión en la rama estable el repositorio es estable de bien estable es la versión 0 365 veis todo lo que tengo instalado de pay war no viene tanta cosa yo por mi cuenta instalado lo que por mi experiencia veo que me hace falta debían traer los paquetes indispensables para trabajar con pay war hoy además le he puesto por ejemplo el discámara el pay war v4 l2 el no sé que el plugin de este de vlc para para igual y alguna cosita más todo lo que veis por aquí pues bueno si si queréis tenéis de bien 12 queréis como yo pues le tomáis paráis el vídeo y veis todo lo que yo tengo instalado en referente a pay war en mi debían 12 estable book rom así que vamos a ver cómo tener la última versión de pay war usando los repositorios de debian backports que son oficiales que son los debian backports bueno aquí no lo explica yo ya he copiado esto lo he pegado en el traductor y dice está ejecutando estable de bien estable porque prefiere la rama estable de debian funciona muy bien sólo en pequeños problemillas eso aguesta una mejilla desactualizados en comparación con las restribuciones aquí es donde entra en juego los backports que son paquetes tomados de la próxima versión de debian testing ajustados y recompilados para su uso en debian estable debido a que el paquete también está presente en la próxima versión de debian se puede utilizar fácilmente su sistema la combinación de estable y backport una vez que salga la próxima versión de debian en algunos casos generalmente para actualizaciones de seguridad también se crean backport a partir de la distribución inestable de debian los backports no se pueden probar tan exhaustivamente como los paquetes de debian estable y los backports se proporcionan tal cual con riesgo de incompatibilidades con otros componentes así que úselos con cuidado yo ya lo digo que muchos años y ningún tipo de problema usando paquetes de backport por lo tanto se recomienda seleccionar sólo los paquetes con backports únicos que se ajusten a sus necesidades que no utilizarlos todos los backports disponibles es decir yo recomiendo que si vuestra debian va bien no necesitas nada de backports no toques nada en mi caso es un capricio me encanta paywars o en paywars fanboy ya ya sabéis me encanta el audio y lo puede pasar que tengamos un equipo un hardware más moderno más puntual y con un paquete más antiguo por lo mejor una cosilla no nos vaya tan fina no y requiramos requiramos un paquete más moderno que esté en backport es otra opción pero yo digo si funciona no no toques o en mi caso pues más simplemente por capricho y bueno vamos a ver cómo tener la última versión de paywars en nuestra debian 12 estable vía debian backport y decir también decir otra cosita que lo mismo que actualizamos paywars y no hace falta otro componente no sea el kernel o youtube dlp etcétera también podemos tomarlo desde bien backport bueno instrucciones vámonos a las instrucciones como agregamos como agregamos el de este repositorio pues tenemos que agregar la siguiente línea en el caso en el caso en el caso de book rom que la vamos aquí bueno aquí podemos entrar donde pone miscelánea en book rom y vemos la lista completa de paquetes que hay por aquí etcétera que tenemos por ejemplo tenemos por ejemplo es curioso que vienen muchos plugins de obs pero veces no viene como tal pero bueno tenemos por ejemplo un carnelino más moderno 6 5 10 ok pone firmado muy importante signan que que sea firmado tenemos paywars en su versión 1 0 deberíamos tener la versión encontramos o pq rst o ppp paywars aquí está ok veis backport bp o 0 12 1 0 0 1 te presiden y tenemos también los papiros y con los papiros y tenemos también por ejemplo youtube dlp que a mí pues a mí es algo que me interesa también no para ya sabéis no luego me censura youtube el vídeo así que venga vamos a ponerle en las instrucciones como agregar vamos a crear y en mi caso de crear un archivo en el directorio de tc aptsources.ly.d me gusta más que meterlo directamente en el sources.ly así que vamos a copiar vamos a abrir la terminal empezar sudo voy a usar sudo porque yo agregado sudo voy a usar gianni el editor que yo siempre uso gianni me encanta tener que tenerlo instalado evidentemente si queremos usarlo y ahora le vamos a poner que nombre le ponemos al archivo de maja de espacio en blanco vamos a ponerlo aquí en un espacio en blanco y coño que le da sin querer venga para atrás y le vamos a poner el nombre de archivo book run book como se book run no no sé si lo estoy escribiendo bien pero bueno guión backports backports por punto list ya sabes que tiene que acabar en punto list de esta forma voy a crear el archivo para meter la línea de backports contraseña en el archivo ya en blanco que acabo de crear meto pego copio y pego copian paste la línea de book run de backports de burrón porque también hay backports para pulsar aquí no es que es aquí aquí podemos si queremos ok ahora se ha puesto que no escribe por qué por qué porque se me ha venga vamos a hacer de nuevo que se ve que unos segundos y se ha puesto si queremos poner aquí algo comentado simplemente como información book podemos ponerlo book run backports ya está para abajo ya sabes que lo que tienen la almohadilla no lo lee el sistema y la línea de bien ht de bien andan book rom más por main guardamos cambios y perdón guardamos archivo actual y ya podemos cerrar la pestañica y ya podemos cerrar el propio editor g a mí ahora vamos a hacerle que refresque me pasudo a pt y o de él ok ahí estamos ahí estamos y ahora debemos hacer un upgrade backports de por sí sólo no actualiza nada ni instala nada tienes que decirle tú de manera explícita ahora vamos a verlo así que no tengáis miedo por eso para ser un upgrade que no va a actualizar nada veis tan 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 bueno ya que tenemos el de este vamos a ver cómo cómo se usa cómo se usa backports de instrucciones donde están las instrucciones aquí como instalamos un paquete desde backports pues podemos hacerlo de dos maneras apt install el nombre del paquete barra a la derecha que no sé cómo se llama burrón guión backports ok o con aptjet pero aquí me usa hoy en día ptjet es apt o también podemos hacerlo apt install espacio guión t book run backport y el nombre del paquete yo lo que voy a hacer es lo que yo siempre he usado es esta segunda línea así que vamos a usar esta segunda línea vamos aquí y le vamos a poner sudo yo ya tengo sudo agregado apt install y guión apt install espacio guión t book run backport y ahora pongo payward y wire plumber porque al decirle que me instale al decirle que me instale payward de de backport va a actualizar va a actualizar el propio payward que la versión 0365 que ya está en repositorio entonces yo pongo aquí pipe y wire y wire plumber porque le damos a intro y leemos con cuidado el paquete de indicado continuación se instala de forma automática necesario payward list cámara bueno bajamos yo eso ha sido instalado por mí si quiero si quiero lo quito y si no se queda ahí y se instalarán los siguientes paquetes adicionales extrema tan 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 es decir todo lo relacionado con 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 dependencias con con payward que yo he instalado también por mi cuenta veis pues que se van a de esto a instalar paquetes sugeridos pulsado de audio ha sugerido eso no hay por qué tampoco y los siguientes paquetes nuevos se van a instalar como le confitan tanto la intentan y pan 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 tan 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 y se actualizarán los siguientes paquetes ok extrema 30 de 30 se va a actualizar pues a la versión 1 0 y bueno simplemente le damos aquí si a la s y vamos para adelante veis aquí 1 0 0 muy rápido pero pero da tiempo da tiempo perfectamente y bueno aquí tenemos que existen de está haciendo la suya y ya estaría ya hemos actualizado para igual a versión 1.00 entonces qué pasa ya cuando reiniciamos cuando reiniciamos pues ya está todo correcto vamos a entrar nuevamente en synaptic ponemos nuestra contraseña de administrador la mía no la vuestra y bueno simplemente aquí si queremos darle a que recargue por una más recarga y simplemente por gusto hay que recargar y ponemos 90 pip de wii rey y vamos cual si veamos que no sale menos vamos a recargar para quedar en la lista completa en synaptic le gusta recargar ahora si vemos que no nos sale nada recargar hasta porque no reinició no tampoco asustáis una vez que reiniciar si está todo a esta vosotros si ponéis un paquete no sale recargar 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 veis aquí para igual 1 0 0 ok y si le dais aquí por ejemplo vamos a aquí le dais por ejemplo para igual le dais a propiedades os vais a aquí a vamos a abrir versiones vemos que en estable tenemos la 0 365 y en backport estable va por la 1 0 0 que es la presidente ok y vemos que se ha actualizado todo esto si algún paquetico veis que no se ha actualizado vez que todo se ha puesto 0 0 podemos hacerlo también de manera manual desde synaptic si podemos actualizar paquetes de synaptic vemos que todo todo en pyware se ha actualizado la versión 1 0 0 que es importantísimo y ahora por ejemplo si yo quiero hay hay una forma de ver también vais aquí origen nos vamos a origen y nos vamos a repositorio propio si yo lo encuentro que eso es otra cosa vamos a ver aquí estable estable se cubre y brea y brea y del repositorio security de bien debía figurar dónde están los vas por dónde está los vas por dónde está los vas por estable va por aquí está aquí está no está estable estable va por veis aquí pues tenemos todos los repositorios de debajo por estable no vamos aquí security estable había otro vas por dónde está estable main main ahí está main aquí está bueno aquí le tenéis todos los paqueticos si yo quiero nos vamos a ir a secciones youtube como dije antes yo tuve dlp vemos pues le podemos marcar vemos que está la versión 2023 03 04 nos vamos a propiedades y en la rama estable está la versión 2023 03 04 la que tenemos instalada pero en la backport está la 2023 11 16 11 16 podríamos hacerlo como antes como ha hecho sudo pt sudo pt install sudo ap ya me acuerdo ya no me acuerdo sudo pt install espacio menos te va a poner backport es y el nombre el paquete que sería youtube dlp lo podemos volver a hacer así como eso es con power pero también os quiero enseñar que se puede actualizar desde el propio sin act y el paquete de manera individual vemos una vez que hemos comprobado dentro de sinástica en la versión más moderna en backport del paquete que queremos vamos aquí 23 03 04 estable en backport 2023 son 11 16 pues simplemente aplicamos y le decimos que 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 donde está aquí marcado en azul le decimos paquete le podemos decir forzar versión y marcamos aquí en el desplegable es tan estable como vais lo podemos poner a la versión a la versión pero donde backport forzamos versión ya veis que se pone la flechica por arriba diciendo que se va a actualizar aplicamos para ser actualizado y se va a actualizar en este caso simplemente yo tuve dlp en vez de una dependencia ok y fijaos qué maravilla esto no pasa en buenos 11 ninguno de verdad y en cambio ha aplicado correcto correcto y ya está y ya está ya tenemos nuestro youtube dlp y tenemos nuestro pay bar a la última versión pues actualizado de una manera rápida usando los pasos de debian que son estables la vamos aquí la vamos aquí a sonido y tenemos aquí funcionando pues bueno en todo de manera correcta y todavía no hemos reiniciado con la versión 1 0 0 de power pero bueno pero cuando reiniciamos pues va a salir exactamente igual bueno la gente esto ha sido esto ha sido como actualizar en este caso el pay war y yo tuve dlp cualquier otro paquetillo de manera individual no vayáis a todo 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 más porque ya habéis visto en la web de debian que no y cómo se puede actualizar la última versión 1 0 0 que vamos a poner esto aquí es el señor como era mete vaca y cómo podemos actualizar en paquetes puntuales usando la rama la reposición de debian back por nuestra rama estable de debian 12 burro en este caso muchas gracias espero que haya sido de utilidad y nada por aquí seguimos y por aquí estamos hasta un próximo vídeo chao